La batalla La batalla El aire tan buena Yo gozando aquí en la playa No te digas que me vaya Que me vaya la batalla El aire tan buena Yo gozando aquí en la playa No te digas que me vaya la batalla 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video